Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva Amigos, amigas, soy la hermana Fanny Y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios Él quiere encontrarse con ustedes Dios quiere perdonarles sus pecados Dios quiere sanarles Dios quiere transformar sus vidas Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos De lunes a jueves a las 9 de la mañana Por Radio Natividad 101.7 Amén Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Hijo, vigila tu corazón Porque en él está la fuente de la vida No uses palabras indecentes ni digas mentiras Que tus ojos miren de frente Y que tu mirada sea siempre pura y sincera Bueno amigos, amigas Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, vamos a invitar a la Virgen A que nos acompañe Porque vamos a hablar Y vamos a conocer más Y a creer más En el Espíritu Santo Qué hermoso amigos Yo no sé qué sería de mi vida Si no hubiera descubierto Este gran amigo Entonces, a ver papá Vamos a invitarlo Papá, es sencillito Vamos a rezar por usted Y con usted papá Con todo el respeto Vamos a rezar con usted mamá Y por usted Por ti jovencito Jovencita Por los niños Con los niños Este Ave María Con todos los hermanos de Venezuela Del mundo entero Que estemos dedicados a la misión Que el Dios nos haya confiado Cada uno con su misión diferente Pero santa Vamos amigos Unámonos Si usted está viviendo un momento difícil Si está desanimado Desanimada Si está dudando Si está desconcertado Desconcertada Vamos a rezarle Este Ave María la Virgen Y luego vamos a ver Que tenemos un amigote Usted a veces dice Yo tengo un amigo en tal parte Que me puede ayudar Tenemos un amigazo No sé cómo es Su amigote Que se llama El Espíritu Santo Y que usted no tiene que salir Para ninguna parte A buscarlo A hacer cola A ver si le atiende Vamos amigos Vamos amigos Entonces A saludar A la Santísima Virgen María Y en el corazón De la Virgen También Colocamos Sus intenciones Coloque cada uno Ella es la madre De Jesús Es la madre nuestra Ella es la esposa Del Espíritu Santo A ver ¿Cuál es su situación? Se la entregamos A ella Ella se la presenta A Jesús Y recuerden Que a Jesús Jesús a ella No le dice que no A ella no le dice que no Entonces A ver En un momentico Colocamos el instrumento En el fondito Y cada uno Vamos entregándole A la Virgen Aquello Que nos hace Sufrir Que no logramos Superar Que nos desanima Quizás es de nosotros Mismos Que nos hace Sentir impotentes Vamos amigos Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos, y dice Jesús Yo pediré al Padre que les dé un paráclito Un defensor que esté siempre con ustedes El Espíritu de verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué hermoso amigos Evangelio de San Juan capítulo 14 Capítulo 14 evangelista San Juan Verso 16 Pero es maravilloso que leamos todo amigos Todo el 14 y el 15 también Hermoso amigos Yo le pediré al Padre que les mande un paráclito Ustedes y yo muchas veces escuchábamos esa palabra Un paráclito, el defensor al Espíritu Santo Para que esté siempre con ustedes Cuánto hace que Jesús dijo esto Dos mil años Evangelio de San Juan capítulo 14 Verso 16 Pero ahí tenemos más Jesús no quiere permitir que tengamos que luchar solos Amigos en la vida cristiana Jesús se dio cuenta y se da cuenta que solos Usted solo no puede amigo, amiga No luche solo No luche sola Se cansa ¿Sabe qué? Se desconcierta Hasta se deprime Porque no puede Promete que nos enviará un paráclito ¿Y qué quiere decir la palabra paráclito? Usted lo ha escuchado Lo ha pronunciado Es una palabra griega que significa Escuchemos ¿Qué significa paráclito? Palabra griega Significa consolador Un defensor Un abogado que se pone junto a un indefenso y débil para ayudarlo ¿Usted cómo está? Débil Se siente indefenso, indefensa A veces en las casas, amigos, en los hogares Se maltratan mucho unos con otros Dios mío No, amigo, amiga No lo haga No lo haga con nadie Así parezca que usted tenga razón No Esa persona, fíjese Es un indefenso A veces La persona como que se encoge cuando le tratan mal O le ponen el plato de comida con disgusto O acompañado con palabras duras Entonces El Espíritu Santo El paráclito ¿Qué quiere decir paráclito? Es una palabra griega Que significa Consolador Defensor No es que lo va a poner a usted bravo Contra aquella persona que le trata mal No, más bien el Espíritu Santo nos cambia, amigos A mí me pacifica Es decir, si me quiero poner brava Me calma Que se coloca junto a un indefenso y débil para ayudarlo En griego Idioma en el que se escribió el Evangelio de San Juan Paráclito significa Una persona a quien se llama en situación de angustia Una vez Qué bonito, amigos Llegué a una emisora fuera de aquí Y una señora se me acercó y me dijo Hermana Fanny Hermana Fanny Quiero darle un testimonio para que se lo diga al mundo Dijo Hermana Murió mi hijo En un problema Y yo me acerqué Me acerqué a él allí donde estaba Muerto Y hermana Yo solo decía Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Pero así con paz Todos estaban asombrados Yo decía Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Eso fue todo lo que dije Lloré un poquito Pero sin rabia Con paz Dijo Todos estaban asombrados Yo dentro de mí dije Dios Qué cosa tan delgada y tan fuerte Y era una mujer humilde Una mujer humilde Lo recuerdo Esto hace como 10 años Como si fuera hoy Entonces Paráclito significa Una persona Quien se llama En situación De angustia Se titulaba Se titulaba también así A la persona que llegaba A un tribunal Para dar testimonio Escuchen En favor de alguien Y defenderlo Ese era el paráclito La persona que llegaba Para dar un testimonio bueno Y defender a otro También El abogado Que se llamaba Para tomar la defensa De un acusado Cuando éste tenía El peligro De recibir Una condena Grave Otro significado Que se le daba A la palabra paráclito Era La de un técnico O un experto Fíjense amigos O un consultor Al cual se recurría Para aconsejarles Sobre una situación Muy difícil Qué hermoso amigos Paráclito Un técnico Fíjense Un experto Qué maravilloso Un consultor Usted necesita Un consultor Bueno Ahí tiene al paráclito Al Espíritu Santo Usted necesita Un técnico Claro no parar No hay muchas personas Dicen eso Hermana mire Tengo un gran amigo Este Un ingeniero Dice Hermana yo Con el Espíritu Santo Para encontrar La falla De un De un aparato Que le manden Reparar Qué hermoso amigos En todos estos significados Paráclito es un nombre Que se le da A una persona Acuérdense Que el Espíritu Santo También es La persona De la tercera persona De la Santísima Trinidad A quien se le llama Para brindar Ayura A seres débiles Que tienen problemas O están sumidos En tristezas En dudas En confusiones Y necesitan Un guía Seguro Para superar Esa situación Según este nombre Que la Sagrada Escritura De la Al Espíritu Santo Él se presenta Como alguien Que nos ayuda A enfrentar Y solucionar Las situaciones Difíciles Él es quien Nos concede Fuerzas Y luces Para solucionar Problemas Para cambiar Una vida Derrotada En una existencia Victoriosa Aleluya Quizás usted está Como sintiendo Que su vida Está derrotada Pues él Se la quiere Cambiar Cuente con él Por una existencia Victoriosa Amigos La derrota ¿Qué tal? Llamar Este consultor Este paráclito Este consejero Este abogado Este consolador Para que me cambie Lo que estoy pidiendo Para que Lo que estoy viviendo Que parece una derrota Que me lo cambie Por victorias No por una sola Sino por victoria En victoria Que alegría Amigos Que alegría El Espíritu Santo Que les enviará El Padre En mi nombre Será Quien les enseñe Todo Quien les enseñe Todo Pero amigos Este es un librito Muy lindo Amigos Y agradezco A mi amiguita Que me lo regaló Marielita Yo lo regalé En un tiempo Maravillas Del Espíritu Santo Maravillas Es un libro Pequeñito De bolsillo Yo una vez Regalé Porque llegó Una señora Hace como Treinta años La señora Había tenido Una dificultad Muy grande No de dinero Tenía mucho dinero Más bien Y dijo Mire Me ayudó El Espíritu Santo Quiero regalarle Estos libros Para que usted Los comparte Me regaló Como quince Amigos Y yo lo he leído Varias veces Pero cada día Como dice aquí El Espíritu Santo Se deja encontrar Por personas Humildes Como los pastores Que fueron Al portal De Belén No sabían Nada Eran sencillos Pero ellos Fueron a buscar La sabiduría La buscaron En los cielos Y no en la tierra Porque a veces Amigos Si somos Muy orgullosos No vamos A entender Es que cuando Uno es muy orgulloso No necesito No, yo no necesito Ayuda No necesito De nadie No, yo me arreglo Solo ¿Cuántas veces Escuchamos eso? Yo me arreglo Solo Pues amigo Amiga Mire, tranquilo ¿Qué está viviendo Usted? Tranquila ¿Qué situación Está viviendo? Vamos a hacer Una cosa Usted va a prometer Que va a leer Juan Evangelio de San Juan Capítulo 14 Capítulo 15 También Romanos Capítulo 8 Yo les repito Estas citas No se preocupen Pero también Vamos a leer Gálatas Carta de San Pablo A los Gálatas En el capítulo 5 Ojalá desde el 18 Capítulo 5 Amigo Amiga ¿Qué está viviendo Usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente regular? No importa Vamos a escuchar Un instrumental Y usted va a ser Sincero Con usted mismo Con usted misma Vamos a escuchar Ilumíname Señor Con tu espíritu Y usted va orando Tranquilo Amigo Amiga Usted va a ser sincero ¿Qué es? Es que a veces Amigos Tenemos una careta puesta Una careta Entonces No nos detenemos No No queremos Sentirnos débiles Y fíjense Que el Espíritu Santo Viene Precisamente Cuando nos sentimos Débiles Así que vamos a ver Cada uno Luego un poquitico De explicación Y vamos a orar En tiempo de gracia Te escuché En el día de salvación Te socorrí Pues ahora Es tiempo de gracia Hoy es día De salvación Bueno amigos Para continuar Vamos a decirle A la Virgen Todos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y con la Virgen Amigos ¿Qué es lo que rechaza usted? Lo que usted rechace Amigo o amiga Se convierte en su enemigo Usted rechaza a una persona Esa persona ni sabe Esa persona Usted es enemigo De esa persona Enemiga La persona ni sabe Usted rechaza Un ruido El calor Lo que sea Se convierte en su enemigo Le resta fuerzas a usted Amigo o amiga Usted es exigente Muy exigente Muy exigente Haga esto así Así no es Amigos Las correcciones ahorita Y nunca amigos Las correcciones hay que pedirle mucho al Espíritu Santo Para saberlas hacer Y nunca son en el momento En el mismo momento Y tampoco cada rato Mirando, mirando A ver a quien corrijo Eso no Esto sí No amigos ¿Usted a qué se opone Amigo o amiga? Como a veces la persona no habla Pero por dentro Amigos Por dentro Se está oponiendo Le cambia el rostro Sabe que puede perder Las fuerzas Viene la depresión Amigos Amigo o amiga Usted va por un camino equivocado Vive una vida de pecado Que pasajera es la vida de pecado Siempre recuerdo lo que dice un libro maravilloso Pecar Es gozar Por un momento Por un tiempo Para después llorar Toda una vida Eso me gustó muchísimo Amigos Porque el pecado es un gozo Pasajero Pero el dolor Como que queda para toda la vida Entonces amigos Que importante es No luches solo No luches sola Es muy bueno Arrodillarse Y decir Señor Yo quiero dejar esta vida de pecado Ayúdame Para eso tenemos Este abogado Este paráclito Este consolador Este consultor Este experto Amigos Hermoso Y también amigos Pues la vida de oración La palabra de Dios Amigos Cada día la palabra Pero por donde leo Mejor evangelio De San Marcos Primero Combínelo Ahorita Juan 14 Evangelio San Juan 14 15 Romanos 8 Libro de sabiduría Capítulo 7 Libra Lea todo el libro La sabiduría Que es hermoso Amigos Del antiguo testamento Se llama un libro De la biblia Porque hay personas Que me preguntan ¿Dónde consigo ese libro Del eclesiástico? En su biblia ¿Dónde consigo el libro De la sabiduría Que usted nos dice? En su biblia Amigos La palabra de Dios Nos fortalece Para no caer Amigos Todos somos débiles Todos Todos Y también La oración El silencio Amigos El silencio No tantas palabras Tantas conversaciones Que se van tornando Van tomando Otro matiz Se empieza bien Se continúa regular Y se termina mal Cuando la persona vio Ya pecó Con las palabras Amigos Entonces ¿Qué es lo que está viviendo usted? Y para que usted No se desanime Yo les cuento Que un día de eso Que uno está bien mal O muy regular No digamos que mal Me pongo a revisar Que quiero que ustedes Lo hagan también En el nombre de Jesús Si les sirve este consejo En Gálatas Carta de San Pablo A los Gálatas Capítulo 5 Están los frutos Del Espíritu Santo Se los hacía yo Repetir a los niños Y todo Alegría Paz Comprensión De los demás Dominio De uno mismo Bondad Humildad Bueno Un día Amigos de esos Que uno está bien Regular Me puse a ver Cómo estaba Yo Con el Espíritu Santo A revisar los frutos ¿Saben qué? Solo tenía Uno Gracias a Dios Que solo tenía Solo tenía en ese momento Un fruto conmigo Los demás No estaban ¿Qué no estaba? La alegría ¿Qué no estaba? La paz ¿Qué no estaba? La comprensión La bondad La humildad No estaban amigos Y dije yo No, 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 no ¿Qué pasa? Cuando uno Esto es un termómetro Hermoso Y se lo doy De consejo Que lo aprendí Hace más De veinte años Amigos Una manera De usted Ver Cómo está Si el enemigo Le está dando La vuelta Y lo está rondando Como un león Rugiente Es que usted Repase Gálatas Capítulo Cinco Verso Veintidós Y siguientes Ahí usted Amigos Jesús Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Y Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Varias veces al día Amigos Es una amistad Dice que personal Y continua Con el Espíritu Santo Personal Y continua Con el Espíritu Santo Despacio Amigos Que el Espíritu Santo Nos recuerde En los momentos De prueba Y de depresión Una frase De la escritura Amigos Qué hermoso Amigos Una frase De la escritura ¿Vio? Entonces buscamos Por ejemplo Gálatas Cinco Veintidós Guau Ahí uno dice No Y el Espíritu Santo Le irá mostrando Que va a buscar usted Y Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Amigos Dice Jesús Velad Y orad Para que no caigáis En tentación Y recuerden Que después De la tentación Viene el pecado Que es pecar Es gozar Por unos momentos Unos días Unos meses ¿Para qué? Para luego llorar Toda una vida Amigos Esto es para orar Esa pequeña frase No sé De qué autor No lo dice el libro Pero Qué definición Cuánto dolor hay Por un pecado Por una noche De pecado Por un día De pecado Por una semana De pecado Y cómo se ve reflejado Ese pecado Amigos En los rostros Y no sólo En los rostros Amigos Las consecuencias En personas Pero ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo Acuérdese El paráclito El consolador El consultor El experto El abogado El dulce huésped De su alma ¿Dónde está? Dentro de usted Está en todas partes Pero ¿Cómo hacemos? Cada día Amigos Todas las veces Que usted pueda Puede ser Ven Espíritu Santo Llena Nuestros corazones Enciende En nosotros El fuego De tu amor Y amigo Cuando usted reza Usted no reza Por usted solo ¿Oye? Por usted sola En ese momento Usted se une A todos los hermanos Del mundo entero Que oren Y a los que no oran También Porque esa oración Ayuda Desde usted Ayuda Traspasa el cielo Usted no reza solo Usted no reza sola Usted no ora solo Usted no ora solo Bueno amigos Entonces Vamos a escuchar Nuevamente Esta canción Esta instrumental Y ahí sí Amigos Vamos a orar Con toda la fe Si puede ir anotando Gálatas Nuevo Testamento Capítulo 5 Romanos Capítulo 8 Evangelio de San Juan Capítulos 14 y 15 Estás en sintonía de Consuelo de los afligidos Y vamos a orar Amigos Para ir terminando Vamos a orar A ponernos de acuerdo Con este abogado Con este defensor Con este paráclito Con este consultor Con este experto En santidad En conducirnos a la santidad Espíritu Santo Bueno Te damos gracias Por existir Porque eres una persona Porque eres real Bendito seas Espíritu de Dios Que estás aquí Que estás en todos los lugares Que cubres La faz de la tierra Espíritu Santo Te bendecimos Porque estás en nuestras almas Eres el dulce huésped De nuestra alma Espíritu Santo Bueno Tú nos conoces Tú conoces Nuestra realidad La verdad Tú la conoces Espíritu Santo Y estás listo Para ayudarnos En esa debilidad Espíritu Santo Queremos mostrarte Con humildad En este momento Nuestra propia debilidad Aquello quizás Que ocultamos Espíritu Santo Que hemos querido Solucionar Solos A medias quizás Y nos hemos rendido Nos hemos desconcertado Espíritu Santo Bueno En este momento Nos presentamos Ante Ti Tú nos conoces Espíritu Tú sí conoces La verdad La que quizás Otros no conocen Sobre cada uno Espíritu Santo Espíritu Santo Perdónanos Te pedimos Perdón a Ti Porque sabemos Que Tú lloras Tú gimes Dentro de nosotros Cuando ves Que hacemos Lo que no debemos hacer Cuando pronunciamos Palabras Que son mentira Palabras Palabras de doble Sentido Palabras Pasturas Contra el hermano Sabemos Que Tú Te entristeces Espíritu de Dios Que gimes En nuestro interior Porque Tú Sabes Que es Lo que Dios Nos tiene Lo mejor Pero ha respetado Como Dios Toda la Nuestra libertad Espíritu Santo Bueno Tú sabes A qué estamos Aferrados Que no queremos Soltar Porque creemos Que es nuestro Espíritu Santo Ayúdanos A abrir las manos Para ayudar Para servir Para soltar En este momento Danos la gracia De soltar Aquello Que es para bien Nuestro Y de otros hermanos Espíritu Santo Abre nuestra mente Para ver a Jesús En cada hermano Que necesita Espíritu Santo Cierra nuestros labios Para no volver a decir No tengo No puedo No quiero Espíritu Santo Cierra nuestros labios Con esa delicadeza Tuya Cuando vamos a pronunciar Palabras Que van a ofender Al hermano Quien quiera Que sea el hermano Espíritu Santo Detén nuestros pasos Cuando vayamos Hacia el lugar De pecado De mentira De trampa Espíritu Santo Bueno Ayúdanos Sobre todo En algo Ayúdanos Ayúdanos A permitirle A Papa Dios Y a Jesucristo Que realicen Su designio Santo Su plan divino Sobre cada uno De nosotros En este momento Espíritu de Dios Queremos entregarte Todos los proyectos Todos los proyectos Personales Los planes Personales Los negocios Los bienes Materiales Y espirituales También Espíritu Santo Bueno Queremos pedirte Que nos acompañes A decirle al Padre En el nombre Poderoso De Jesucristo Acompañados Por la Santísima Virgen Por nuestro Arcángel Miguel Nuestro Arcángel Gabriel Nuestro Arcángel Rafael Y todos los Ejércitos Celestiales Acompáñanos A decirle al Padre Y le decimos Todos Padre Hágase Nosotros Tu santa Voluntad Con sus hijos Con su esposa Con su esposo Con sus compañeros De trabajo Con sus compañeros De apostolado De misión Unidos En Venezuela Unidos A los hermanos Del mundo Padre Hágase Tu voluntad En nosotros Padre Hágase Tu voluntad En nosotros Con aquellos Hermanos Que estén En conflicto En este momento En las familias En los hogares En los lugares De trabajo En cualquier país Levantemos Levantemos Las manos Y podemos Y digamos Por ellos Y con ellos Padre Hágase Nosotros Tu voluntad Padre Hágase Hágase Tiene 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 Que desea Realizar Algo Con ella Que tiene Un proyecto Y digamos Unidos Aquí Y unidos A todos Los hermanos Del mundo Entero Que estén Pidiendo Una luz Digamos Digamos Que bonito Al Padre En el nombre De Jesús Con la presencia Del Espíritu Santo De la Virgen De los ángeles De todos los santos Padre Hágase Ayudar A quien Orientar Que buscan En usted Una Una Respuesta Que buscan En usted La presencia De Dios En mí También Digamos Unidos Con todos Esos proyectos Que usted Tenga Los míos Así sean Muy espirituales Para que no sean Según su voluntad La suya O la mía Coloquemos Todas aquellas Cosas buenas Que queremos hacer Digamos Unidos Padre Hágase Nosotros Tu voluntad Padre Hágase Nosotros Tu Voluntad Y sobre Aquello Que usted Tiene Que Resolver Que no Va a Ser Usted Precisamente Le entregamos A Papa Dios En el Nombre De Jesucristo A través Del Espíritu Santo Para que Sea Él Quien Dirija Todo Todas Las Acciones De lo Que usted Quiera Resolver Pero En las Manos De Dios Dentro De la Voluntad De Dios Decimos Unidos Todos Con todos Los hermanos De cualquier Parte Del Mundo Que Estén Como Dudando Que Creen Creen Que Están Solos Para Resolver Digamos Unidos Padre Hágase En Nosotros Tu Voluntad Padre Hágase En Nosotros Tu Voluntad Padre Hágase En Nosotros Tu Voluntad Amén 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 Amigos, ese paráclito No lo dejes solo ¿Sabe por qué? Porque él llora Cuando ve que usted, él gime Que usted y yo estamos equivocados Cuando nos ve cansados Resolviendo, bravos, hasta bravos Yo también, brava Porque no puedo resolver esto Él nos está mirando Él gime, porque él sí sabe Dice, Romanos 8 Léalo, dice Porque él quiere conseguir para nosotros Lo que es de Dios Y que el Espíritu Santo Nos ayude también A vivir en silencio Bastantes momentos de silencio A ser humildes, amigos No pretenda nada Que la gloria sea para Dios Que más bien sus palabras Perdón, sus actitudes Hablen de Dios a través de usted Que sus actitudes Hablen de Dios, le muestren a Dios En usted Bueno, amigos Con esta alegría Nos despedimos Estamos en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del poderoso Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!